¿Será Kakaroto? Veamos. Es tan cerca, puedo sentirlo. Dos ki grandes. Dos ki muy grandes y uno pequeño. Forzosamente debe haber más. ¿Acaso habrá muerto alguien? ¡Nube voladora! ¡Apresúrate! Señor Vegeta, ¿usted cree que estos sujetos están diciendo la verdad? ¿También es cierto que Kakaroto viene hacia acá para pelear con nosotros dos? No estoy seguro si se trata de Kakaroto, pero... Es cierto que vendrá un individuo dentro de cuarenta minutos... ...y es alguien que tiene un poder de pelea de cinco mil. ¡Cinco! ¡Eso es imposible! Kakaroto no puede tener esa cantidad tan alta de poder. Sin embargo, todos los sujetos de aquí pueden cambiar esa cantidad. Eso quiere decir que su poder más bajo de pelea es de cinco mil. ¡Eso no puede ser posible! ¡Esa máquina debe estar equivocada! Ahora empiezas a sentir miedo, ¿verdad? ¡Napa! Acaba con ellos de una vez por todas. Si los cuatro se unen para pelear, podría ser una desventaja para nosotros. Y debemos demostrarle a Kakaroto de lo que somos capaces. ¿Qué? ¿Pero a quién le preguntaremos sobre las esferas del dragón? ¡Eso no importa! ¡Tengo una idea! Si vamos a ese pueblo de los Namekuseijin, seguramente encontraremos otras esferas del dragón... ...más poderosas que estas. Pensé que eso era una...